Aún no, hey Dices que te vas, que ya no puedes vivir conmigo Dices que te he roto el corazón, que hoy te he perdido ¿Cómo me quedo yo aquí? ¿Cómo me quedo yo aquí? Yo estaba lejos, no te di el calor que a ti te hacía falta Lejos sin darte mi amor y tú llorando en la cama Estaba ciego porque no te vi, ciego pensando en mí ¿Cómo hacer para limpiar mi nombre? Perdóname ¿Cómo hacer si ya tú no me respondes? ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Piensa que la vida nos unió en un mismo camino Y sé que estar contigo siempre será mi destino Y hoy me dices a la cara que no sientes nada Como si no te importara con palabras que matan Yo estaba ciego porque no te vi, ciego pensando en mí ¿Cómo hacer para limpiar mi nombre? Perdóname ¿Cómo hacer si ya tú no me respondes? ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé ¿Cómo hacer para limpiar mi nombre? Perdóname ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? ¿Cómo hacer si ya tú no me respondes? ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé ¿Cómo hacer para limpiar mi nombre? Perdóname ¿Cómo hacer si ya tú no me respondes? ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé Dices que te vas, que ya no puedes vivir conmigo Dices que te he roto el corazón, que hoy te he perdido ¿Cómo me quedo yo aquí? ¿Cómo me quedo yo aquí?